Muchas veces uno ve en las redes sociales que la gente se enoja con el municipio nosotros aportamos lo mejor que podemos hoy podemos decir que contamos tan esperado un trabajo que se hizo del Consejo de Seguridad de hace muchos años tener este auto de seguridad ciudadana esta moto que ustedes están viendo aquí y un trabajo que se está haciendo desde la mañana hasta las 4 de la mañana del recorrido del auto y la moto de seguridad ciudadana en nuestra localidad así que muchas gracias a todos y bueno, yo creo que esto también como lo hablábamos con el doctor Soria es un puntapié también la premisa que tiene el doctor que va a ser el próximo intendente es seguir trabajando en las cámaras de seguridad y dando la tranquilidad a cada vecino de nuestra localidad muchas gracias Bueno, el tema de la seguridad que yo creo que es primordial para cada localidad hoy lo que se vive en cada localidad la inseguridad, la preocupación del vecino no es menor y no es menor tampoco la preocupación que tiene este municipio como yo siempre lo digo y lo dije recién este aporte que se hace con recursos genuinos del municipio que la verdad es que nosotros queremos agradecer a cada vecino también que siga apostando para este crecimiento que tenga el municipio hoy estas cámaras también van a venir que hemos agregado también para dar más tranquilidad también a los vecinos y como lo digo siempre y lo digo y lo voy a sostener el 90% de los ilícitos que hay en la localidad son detectados por las cámaras de seguridad para que el policía pueda trabajar totalmente ¿Cuántas cámaras se agregaron, intendente? Se agregaron 5 cámaras más y estamos con un total de 41 cámaras más 6 cámaras que tienen bomberos perdón, tienen 3 3 lo van a tener la otra semana que es netamente para el tema fuego ¿Intendente, hay gestiones con la provincia para seguir sumando equipamiento? Sí, se hicieron gestiones para recibir 8 más de cámaras que esas cámaras necesariamente van a ser para el barrio La Higuerita lo que pasa es que si van a colocar no tenemos, digamos, servicios de internet que llegue ahí todo lo que ustedes ven de cámara tenemos por antena toda una inversión que hizo el municipio también para no contar lo que sea internet pero bueno, hoy estamos esperando también ese ser de cámara y si no lo tenemos necesitamos tener primero conectividad para colocar no menos 3 cámaras en el barrio La Higuerita ¿Hay avances en la conectividad teniendo en cuenta que además de la empresa actual que brinda el servicio que es la cooperativa se suma a un grupo importante que está instalando en este momento? Sí, totalmente nosotros ahí tenemos una conectividad de la cooperativa y bueno, no llega realmente a donde queremos colocar buena conectividad estamos viendo con la empresa Telecom también para que nos dé conectividad y fibra óptica para poder trabajar digamos con las cámaras que necesitamos pero bueno yo creo que esto hay que ir apostando día tras día también para dar la tranquilidad a cada vecino, ¿no? Bueno, la inseguridad reinante y los incendios de estas últimas semanas nos hacen estar en alerta cuanto más cámaras hayas mejor cuanto más gente esté monitoreando detrás de estos monitores también porque bueno la alerta temprana y la prevención es lo único que nos puede servir para modificar la realidad No, totalmente nosotros siempre tratamos de gestionar y a veces los vecinos en las reuniones que hemos tenido de seguridad como usted lo han ido a muchas reuniones en distintas localidades nosotros el aporte nuestro es gestionar en la provincia nosotros no tenemos injerencia sobre la policía ¿no? la gente se queja muchas veces al municipio porque la policía no tiene demasiados recursos no tiene demasiados móviles hoy contamos gracias también al señor gobernador una camioneta a cero kilómetros que es de la policía pero bueno la realidad de la inseguridad está en flor de piel como lo vive el jardín como lo vive todas las localidades como lo vive la provincia como lo vive el país pero bueno yo creo que este aporte que estamos haciendo también las personas que vayan del INTI yo creo que es intimidar también un poquitito que hay cámaras que están continuando las 24 horas ¿no? en ese aspecto sabemos que la seguridad de ahí cuello de la motel que tiene que ver con la justicia con los procedimientos con los protocolos hay avances en pedidos puntuales frente a conclusiones que se han sacado en tantas reuniones nosotros cuando después de cada reunión nosotros damos parte siempre a lo que es la fiscalía de turno con las preocupaciones que podamos a necesitar lo que es la inseguridad pero nosotros tenemos también una fuerza que es anterior a todo eso que es la policía entonces hay un trabajo que se hace en conjunto como lo expliqué recién con la policía diariamente también para llegar a una realidad que necesita el vecino hoy tenemos que decir que esta auto de seguridad ciudadana también pasa a ser un móvil más un recupero que pueda tener también la policía para recorrer y la moto también ¿no? no nos olvidemos que tenemos un solo móvil para 84 kilómetros de recorrido que tiene la localidad entonces si nosotros vamos a lo criterioso no tenemos nada porque no es imposible pero bueno insisto nuevamente esto aporta que hace el municipio con cámara con el auto de seguridad la moto también es como acercarse también un poquito más los vecinos Intendente en este edificio van a funcionar algunas otras áreas si en este edificio como donde estamos ahora es la sala de monitoreo que solamente ingresa el personal autorizado y la policía no hay otro paso de personal la parte de adelante es para el consejo de seguridad una sala de situación y las reuniones que haya de seguridad tanto que necesite el consejo de seguridad a la policía el lugar este está para eso que necesite la policía la policía